Soy cool, soy mi idealista, soy mi idea. Conoce el MiniSplit Care Plus Extreme Plus Inverter CIR21, cuya tecnología Extreme Plus Inverter ahorra hasta un 85% de energía. Temidea, marca líder mundial en línea blanca. Controla tu MiniSplit en un solo clic, por medio de tu dispositivo móvil. Este MiniSplit cuida tu salud debido a su tecnología de autolimpieza y a su doble filtro, que ayuda a tener un ambiente más puro. Además, te permite tener temperaturas más estables, gracias a su control de más menos 0.5 grados centígrados, que permite tener mínimas variaciones. Y su nuevo diseño de la condensadora Diamond X1. Lo protege contra la corrosión, dándole mayor durabilidad. Además, incluye la garantía mi idea. Disfruta el MiniSplit Care Plus Extreme Plus Inverter CIR21 de mi idea. Lo mejor para tu familia, tu hogar, mi idea.